Volvemos para contarles que dueños, trabajadores y clientes de casas de cambio denuncian que están siendo víctimas de un nuevo delito. Aseguran que grupos de individuos se instalan frente a sus locales a fotografiar a quienes realizan el cambio de altos montos. Luego envían esas imágenes a otros delincuentes que interceptan en moto a las víctimas y los acertan. Fotografías de supuestos ladrones captadas por trabajadores y dueños de las casas de cambio ubicadas en calle Agustinas en el centro de Santiago. Si antes los delincuentes que les complicaban la vida eran los llamados punteros, aquellos estafadores que embaucaban en las afueras de los locales a quienes iban a comprar o vender dólares realizando cambiazos o desapareciendo con el dinero, hoy el problema son estos individuos, la llamada banda de los marcadores. Marcan a la gente y después dan los datos y los asaltan. Una persona sale de acá, se suba a un taxi, sale una persona detrás del kiosco, le saca foto a la patente del taxi, después sale, llaman por teléfono a alguien de moto, lo siguen en moto. Te juro que parecen a veces de rapiña como están al frente marcando. Los marcan a todos, hay más o menos unos ocho, siete compadres, nueve compadres más o menos. Son tan descarados que incluso logramos captarlos este miércoles luego que los afectados nos alertaran de su presencia en el lugar. Se mueven con el celular en la mano para fotografiar potenciales víctimas. Este escenario, reclaman los dependientes de las casas de cambio, espanta a los clientes. Sí, también hemos salido de eso y es más fastidio ir a los bancos ya, más seguro que la gente para que se sienta más segura. Yo igual ando ahora cambiando y uno tiene que andar así, como se dice, mirando para todos lados porque es así. Y hay veces que te llevan por ahí, para adentro y te quitan la plata y nosotros no podemos arreglar. Por eso tenemos una policía que no sé qué hace. Carabineros advierte que este tipo de modalidad delitual es nueva en nuestro país. La dinámica del delito en sí se trae desde el extranjero o incluso lo han marcado ya sea con distintos porque hemos detectado desde pegar un chicle hasta en casos que es un poco más complejo, un mensaje de WhatsApp. Los ladrones que luego atacan a los clientes en motocicletas actuando como los llamados motochorros han llegado incluso a seguir a sus hogares no solo a los clientes, sino que también a quienes desempeñan labores en las casas de cambio. Personalmente me marcaron, entonces de hecho para poder soslayar esa situación fue algo bastante impactante y comportaba un volumen importante de dinero en ese instante. Entonces obviamente ellos tomaron la captura y abandonaron la sucursal. Puedes preguntar, en todas las casas de cambio es lo mismo. Incluso compañeros nosotros, el otro día fueron y hicieron una operación grande y los siguieron, también los marcaron ahí y los siguieron, también les tuvieron que enfrentarlos. Los expertos en derechos señalan que una vez detenidos estos individuos que marcan a los trabajadores y clientes de las casas de cambio para que luego otros ladrones los asalten, pueden ser acusados como autores del mismo robo, aun cuando solo hayan participado sacando una fotografía para marcar a la víctima. Porque sin perjuicio que no participan de manera directa en la ejecución del asalto o el ilícito que se cometa, facilitan los medios y estando conceptados para ello. Yo no sé qué habrá pasado con los guardias de la municipalidad, que antes ellos hacían ronda acá, tú los llamabas y venían enseguida y se enfrentaban a los delincuentes, pero desaparecieron todos los guardias por la nueva alcaldesa. Al momento existen investigaciones que se encuentran en curso, donde ya hemos perfilado algunos de los sujetos que estarían tras este tipo de delitos. Carabineros llamó a la ciudadanía a estar alerta y contactarlos de inmediato en caso de sospechar que fueron marcados por estos individuos para robarles dinero. Hay investigaciones en curso y se están recolectando pruebas para lograr la captura y el encarcelamiento de la banda de los marcadores.